Música Sacerdote Michoacano, exintegrante de las autodefensas, empeñado, como su Dios manda, a llamar a las cosas y a los gobiernos por lo que son y por su nombre. Perseguido y amenazado, todavía es un ferviente creyente en hacer posible la paz en una tierra ingobernable, sometida al crimen y desbordada de violencia y terror. Padre Goyo le llaman. ¿Enojado? No, preocupado. Frustrado. Decepcionado. Desesperado. Con esperanza. No hace mucho combinaba rezar por usted, don Gregorio. Sigue rezando. ¿Quién lo amenaza? La delincuencia. ¿Por qué lo querrían matar? Estorbamos, pisamos callo y el mismo gobierno también. ¿Halcones a la vista? Muchos. ¿Lo vigilan? Todos los días, cada minuto. ¿Cómo se vive en el miedo? Con convicciones. ¿Cómo se vive en la violencia? Con una respuesta de paz, con signos de paz. ¿La llegaremos a comprender? Lo peor es aceptarla, es encarnarla, ser cómplice. ¿Usted la ha vivido en carne propia? Sí. He sido violentado en muchos sentidos, psicológicamente, a través de la institución, para guardar silencio, a través del gobierno, poniéndote trabas. ¿Hay perdón? Hay que buscarlo, la reconciliación requiere perdón. ¿Afición por el martirio, don Gregorio? No. ¿Por el sacrificio? Por el sacrificio, sí. Mi maestro me enseñó eso, hacer sacrificado, la entrega diaria. ¿La santidad lo hará libre? La verdad. La verdad nos hace libres. Y la santidad viene por añadidura. ¿Ha encontrado una explicación en el por qué nos estamos matando? Sí. La pérdida de sentido de la vida, la crisis humanitaria que estamos viviendo, la pérdida de valores. ¿Por qué levantar la voz, don Gregorio? Porque es pecado guardar silencio. El silencio es cómplice y criminal. ¿Qué es un día normal en la tierra caliente de Michoacán? Jugarte el pellejo. ¿Qué es un día normal para un sembrador de limones? Arriesgarte y andar a jugarte delante de los criminales. ¿Para el recolector del aguacate? Miedo, zozobra, el santo en los labios. ¿Qué es ser mujer en Apatzingán? Una presa cotizada, una presa fácil para la delincuencia. ¿La normalidad de la violencia? El acostumbramiento, la peor vicio humano, el acostumbramiento al olor a muerte. ¿Esa es la cuarta transformación? A eso nos he llevado, a una transformación desde ser terrateniente a ser indigentes. ¿Desde el palacio dicen que va bien la transformación? El palacio tiene otros datos. ¿Qué es un día normal para el alcalde José Luis Cruz? Recepción de delincuentes, pacto, alianzas. ¿Qué es un día normal para la extorsión, el secuestro y el derecho de piso en Michoacán? Son ganancias. La empresa más fructífera hoy es el sicariato. ¿Qué está haciendo Ramírez Bedoya con Michoacán? Ramírez Bedoya es simplemente un gato de la delincuencia. ¿Qué terminará por hacer en Michoacán? Un estado fallido, un estado de excepción. Hoy la delincuencia tiene el control de todo. Desde la vida, la economía, la salud, la educación, todo. Usted ha dicho que Morena ha parido más criminales que soluciones. Ha parido más células delictivas que las cucarachas. Bedoya recibió ocho grupos y hoy soy un 36. ¿Son lo mismo? Ha florecido, se han fructificado gracias a la estrategia fallida de la federación. Que encierra impunidad, encierra corrupción, indiferencia. Desde el palacio dicen que va muy bien lo que llaman la cuarta transformación. Repito, tiene esos datos, unos datos al otro lado del espejo. Ellos no caminan a pie como nosotros. ¿No es un círculo vicioso la dependencia de gobernantes con las bandas del crimen? Allá se habla, en mi tierra se habla de pactar para gobernar. Eso es grave. Tienes que hacerte delincuente para ser presidente. ¿No es mejor cinco años con objetos de lujo, fiestas y drogas al alcance que toda una vida de miseria y el hambre? Yo prefiero un día de pie a cien años hincado. ¿Sabe cuántos campesinos están ahora mismo en los sembradíos controlados por los cárteles del crimen? Están controlando todo. No solo los sembradíos, todo lo que es economía y producción. ¿Sabe cuántos están ahora mismo esclavizados en los laboratorios clandestinos? Un sinnúmero de jóvenes que han sido levantados, desaparecidos, están en los campos de concentración. La nueva Auschwitz, en esta tierra caliente. ¿Sabe cuántos jóvenes del crimen se han pasado a las filas del ejército para combatir el crimen? No tengo idea de eso. ¿Sabe cuántos militares se han pasado a las filas de las organizaciones criminales? Yo diría un sinnúmero, sobre todo de jefes, no el militar de abajo, sino las cabezas, tienen que estar recibiendo beneficio de la delincuencia organizada. ¿Sabe el ejército la diferencia entre encubrir y combatir? No, la orden del palacio no es combatir, es encubrir. Encubrir, entonces es criminal. Sí, el ser cómplice es ser criminal y ser responsable de lesa humanidad. Hoy hay lesa humanidad en nuestro estado. ¿Eso que lo escuchan en palacio? No, ellos no tienen oídos para la verdad. La verdad les duele más que una bala, hoy. ¿No han servido los abrazos en lugar de los balazos? A los delincuentes sí, les ha servido, han fructificado, han crecido. ¿Matar no hará libres? No, nunca. ¿Hay salida? Hay salida. ¿La autodefensa zona salida? No, el autogobierno. ¿Eso que lo escuchan en Chiapas? El autogobierno que sea en Michoacán, que es el pueblo, tiene que tener la dignidad. Decimos en purépecha la casumpicua. La dignidad, la ética, el valor, la honradez, la vergüenza y recuperar el poder. El poder es del pueblo, no es de un gobernante. ¿Eso de qué servirá? El pueblo, cuando tome las riendas como autogobierno, manda al carajo a todo partido y a toda politiquería. ¿Eso nos han dicho estos cuatro años que el pueblo ha tomado el gobierno? No, lo ha tomado la delincuencia. ¿Debemos callar o denunciar? Denunciar. ¿Rezar? ¿Y rezar? ¿El miedo nos paraliza o nos debe movilizar? El miedo es la arma favorita del demonio para hacernos callar. ¿Hay esperanza? Hay esperanza y somos más los buenos que los malos. ¿En este país, en manos del crimen organizado? Sí, porque somos más buenos que los malos y, decía Luther King, tengo más miedo, ciertamente, al silencio de los buenos que al ruido de los malos. ¿Y hay ciudadanía para revertirlo? Sí. ¿Hay valor para enfrentarlos? Lo hay. Faltan solo líderes, faltan, creo, responsabilidad social de parte de la sociedad. ¿El miedo no nos ha hecho sumisos? En muchas regiones, sí. Creo que el miedo hoy nos tiene hincados, pero eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Del miedo saldremos? Sí, sobre todo con hombres y mujeres de buena voluntad. Creyentes, pero también con hombres de buena voluntad. ¿A propósito, su Dios no lo ha abandonado, Padre? Jamás. ¿Ni los fenigreses? Los fenigreses del pueblo de Dios, no. La jerarquía, tal vez. ¿El obispo Cristóbal Asensio? Decía Iris Congar, la cruz de Cristo lo ha encontrado suave en nombre suyo, pero en nombre de los príncipes de la iglesia, demasiado pesada. Ay, perdón. ¿Perdón? Sí. También diálogo. ¿Escuchá, don Cristóbal? Poco. ¿Lo escucha a usted como escucha a los capos del crimen? Para ellos tiene oídos, porque hay beneficios. ¿Cuántos jerarcas han intervenido directamente como intermediarios con el crimen solo en Michoacán? Creo que la inmensa mayoría tiene de alguna manera diálogo, porque han recibido recompensas jugosas. Eso le quiero preguntar. ¿El crimen organizado ha contribuido en apoyos a la iglesia local? Sí, claro. No más 50 rangers, 4 rangers del año 2022 acaban de recibir. ¿Algo más que quiera dejar de callar sobre la iglesia y el crimen organizado en su entidad? Pactar con delincuentes es pactar con el diablo. ¿Algo que debamos saber de usted? Que más que nunca estoy empeñado en combatir, pero desde, no con las balas, sino con la verdad, e ir en rescate de aquellos más pequeños que son la mercancía más cotizada por la delincuencia, por el sicariato. ¿No opera para una célula del crimen? Duele igual la mordida de una perra que de un perro. Por tanto, ¿cuál cartel es bueno? Ninguno. Prefiero equivocarme con el ejército, con la marina, aquellos que les pagamos, a pactar con aquel que no le puedo pagar, que no tiene palabra. Prefiero equivocarme haciendo que no haciendo nada. ¿Por qué es digno de confianza, don Moyo? ¿El ejército? Usted. ¿Por qué es digno de confianza, don Moyo? Por lo que hacemos, solo por los hechos, no por los dichos, por lo que estamos haciendo. ¿Quién ayer lo mata? Ayer lo muere. ¿Usted ha matado? Ni un arma uso. Ando armado ahorita, pero con un arma, una pistola que no se encabrilla. Se lo voy a mostrar. Esta es mi arma con la que siempre ando, y eso ahorita no se me ha encabrillado. Esto es con lo que puedo matar, haciéndoles bien a mis enemigos. Por cierto, ¿quién mató a Hipólito? El gobierno. Sin duda. A través de sus peones. La maña. ¿Eso lo sabe el gobernador Ramírez? Él lo sabe porque lo ordenó. Fueron 50. La fiscalía solo detectó a 25. Para esos 25 solo hubo 5 órdenes de aprehensión. Y de esos 5, no hay uno solo detenido. Y no lo va a ver. No lo va a ver. Y apuesto que no va a haber un solo detenido. De los cabezas. ¿Por qué? Porque ellos trabajan para el gobierno de Ramírez Bedoya. ¿Y hay que callar? Hay que denunciar. Hay que escupirle la cara al gobierno. Porque ellos son nuestros trabajadores. Los contratamos para que fueran nuestros escoltos, nuestros guardaespaldas. No nuestros criminales. ¿Hay que disculpar a quienes tienen miedo? Sí. El miedo se ha infundido. Todos estos drones, todo eso es para infundir miedo. ¿El gobernador de Michoacán no estará intimidado? No. ¿Temeroso? Él está encubierto, él está cubierto más aún. ¿Temeroso? No, desde el palacio se le bendice, se le solapa, se le encubre. ¿Ha gobernado con el crimen, entonces? Está gobernando, el crimen está gobernando. Bedoya es el cuasi-gobernador quien realmente gobierna. Se llama el crimen organizado. ¿Y tiene nombre? Sí, él fundó un grupo, un cártel llamado Guardianes de la Paz, donde son ocho células delictivas, que salió en abril, mientras que Silvano hizo los cárteles unidos, Bedoya tiene Guardianes de la Paz. Pero, ¿Ramírez ha gobernado con la Guardia Nacional? La Guardia Nacional son títeres de la delincuencia. Ellos trabajan para la delincuencia también. ¿Entonces Michoacán no ha ayudado a la militarización de la seguridad pública? Están militarizados, pero pueden pasar los delincuentes por un lado y los militares por otro. ¿Confianza en los militares? No. ¿Se les teme o se les respeta? Se les respeta. ¿Se ha sometido usted a un interrogatorio militar? No. ¿Lo han encañonado? Sí. ¿No permea la tortura en Michoacán? Sí, está presente, está muy presente. ¿El ejército nos trata como le gusta que lo traten? No. ¿El ejército es bueno? Mediocre. ¿El ejército es pueblo? No. ¿El militar goza de buena autoestima? No. ¿Se requiere autoestima para denigrar? No. ¿Hay gozo en el militar en el manejo de su autoridad? Sí. ¿Hay gozo en causar dolor al apresado? Sí es. ¿Hay gozo en la ejecución extrajudicial? Así. ¿Hay gozo del militar en la violación? ¿Piensas que sí? ¿Violar y vejar es una táctica de guerra? ¿Se intimidar al pueblo? ¿Hay gozo en el terror que impulsan? ¿Es parte de la estrategia? ¿El gobierno de AMLO pasó del gobierno del pueblo al gobierno de botas y bayonetas? Y drones. ¿Cuál es la advertencia? ¿Una insurrección? ¿Una guerra civil? ¿Hasta dónde nos va a llevar este gobierno? ¿A un odio? ¿Hay que decirlo o callarlo? Hay que profetizarlo y advertir. ¿A quién le conviene un país aterrorizado por el crimen? Al gobierno. ¿El crimen organizado debe ser clasificado como terrorismo? Lo es. Pasamos del vandalismo al terrorismo. ¿Qué ciudadanos somos para permitir su presencia? Cómplices. Por cierto, ¿la próxima lección la gana el miedo o la esperanza? El miedo. Si llamo a mis contrincantes enemigos del pueblo, conservadores, ¿genero miedo o esperanza? Miedo. ¿Eso que lo escuches ahí, Bam? Debe escucharlo. Escucha. Poco. Más que AMLO. Por cierto, ¿la Virgen de Guadalupe es morena? Más que este partido ya no es morena. Ya es prieto. Observan el interés de las aspirantes conocer al menos su realidad. La de Michoacán. Tienen interés en el discurso. ¿Basta? No. ¿Qué les advierta? Necesitamos escuchar al pueblo. ¿Qué está haciendo Ramírez Bedoya con Michoacán? Un desastre. ¿Qué terminará por hacer en Michoacán? Ya empezado por el desplazamiento forzoso interno. ¿Opera el gobernador para el aspirante Claudio Sheinbaum? Al 100%. ¿Y sus ejércitos también de servos de la nación? Todos. ¿Cómo se le vence? Bienestar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se le vence a la voluntad de Ramírez este 2024? Que el pueblo despierte lo que creo. Debe despertar. ¿Los michoacanos no repetirán la Cuarta Transformación? Estamos trabajando en eso. Los líderes que no repitan el mismo error. ¿Fue un error? Un error optar por un, y lo será siempre, por un gobierno subsidiario, paternalista, que hace miserables. ¿Qué deben escuchar nuestros políticos ahora mismo? Que el pueblo es el que paga y es el que manda. ¿Qué deben escuchar los ciudadanos? Que tenemos el poder, tenemos el honor y la autoridad. Y AMLO, ¿qué debe de escuchar de usted ahora mismo? Que cambie de estrategia. ¿Se le está yendo del país de las manos? Yo diría, ya se le fue. Más de 80 crímenes todos los días, don Goyo. El tren está descarrilado. Hoy, necesitamos quien frene esa máquina asesina. ¿País de asesinos? País de cómplices, de silenciados. ¿Y viene más violencia? Viene una espiral de violencia. ¿Saqueos, linchamientos, pillajes, motines? Tenemos Michoacán, al menos el laboratorio más grande de drogas a nivel México. Y eso implica salpicar de sangre al ciudadano. ¿Viene entonces la guerra civil? Veo con temor un derramamiento de sangre por parte del pueblo. Ya comenzó la ruana a levantarse. El retorno de los caudillos. Y demás crímenes, más presos. El regreso de los guerrilleros. No son las armas el camino en este momento. ¿Qué hemos hecho con AMLO? Un dios. Falso y hueco. ¿Hasta dónde seremos responsables de su permanencia? Somos responsables porque es un buen demagogo que nos dio tole con el dedo. ¿El sumiso podrá detener la violencia? Nunca. ¿En fin, hay alguien que quiera gobernar este país? No veo quién pueda tomar las riendas como lo está dejando el señor. ¿Hay alguien entonces que lo pueda gobernar? Veo más factible un golpe de Estado a través de un militar y un general. ¿El maximato a través del ejército? Se le ha dado tanto poder que está a un ápice de tomar las riendas. ¿Ha llamado a rescatar la política, don Gregorio? A humanizarla. ¿Qué ha entendido usted por la política? El servicio legítimo al pueblo. ¿Y se puede rescatar con las armas en las manos? Hoy no son las armas. Hoy el golpe de Estado que debemos dar es en la elección. Cero voto para un gobierno paternalista, subsidiario, que manufactura miserables. ¿Ese gobierno tiene nombre? Morena.